Diego, Melissa, bueno, dos anuncios importantes en materia de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Uno que ya estaba implementado desde las declaraciones juradas y otro que, bueno, no sé si va a traer alguna polémica, por lo menos entre la gente de la fuerza, entre la policía, pero es lo que hay que hacer, Ministro. Es así. Buen día. Sí, la verdad que hoy anunciamos dos medidas con la gobernadora María Eugenia Vidal, que tienen que ver con este proceso que empezamos haciendo el 10 de diciembre del 2015 en profesionalizar las fuerzas, en transparentarlas. Hoy en medida, creo que la principal medida es que hemos anunciado que vamos a aumentar en 7.500 personas más de la policía su declaración jurada pública, que va a ser antes del 30 de junio en asuntos internos, y que aparte, una campaña que tenga que ver con la prevención y la detención de todo lo que tenga que ver con drogas lícitas o ilícitas o alcohol, que lo hacemos con el doctor Damín y la Fundación Fundatox, que para nosotros eso le da ahí estos test que van a ser sometidos todas las fuerzas, si bien empezamos por un núcleo que tiene que ver con narcotráfico y delitos complejos, asuntos internos, ministros, subsecretarios, los principales funcionarios, así como jefe y subjefe de la fuerza. También esto se extiende a la declaración jurada, que se le suman dos grados más, más todo lo que tiene que ver con narcotráfico y delitos complejos hasta el último agente. ¿Los controles toxicológicos van a ser al azar o ya hay algunos casos predeterminados? Los primeros predeterminados son estos que recién acabo de nombrar, que es narcotráfico, que son los funcionarios, o sea, los que tienen la mayor responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico. Y después son los 93.000 agentes de la policía. Es un proceso donde hemos firmado dos años con la fundación para hacer todo este proceso y empezamos con una campaña de prevención que tiene que ver con charlas, con prevención, con todo lo que tenga que ver con abusivo, con el alcohol, algunas drogas lícitas que muchas veces su abuso hace que sea mucho más perjudicial que cualquier tipo de droga. Diego, Melisa, los comunico con el ministro Ritón. Bien. Ministro, buen día, gracias por atendernos una vez más. Hola, buen día. Ministro, si tuviera que hacer un balance de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires que ustedes heredaron, ¿el balance es positivo? Porque, digamos, por lo que acaba de decir la gobernadora, de la cantidad de detenciones que hubo efectivamente de la policía y con este intento de, me parece bien, de buscar transparencia en la fuerza, imagino que lo que venía de años anteriores no era la mejor. A ver, es un proceso muy largo, como dijo recientemente la gobernadora, que empezamos el 10 de diciembre del 2015, pero había que animarse a hacer todas las cosas que estamos haciendo, que son las declaraciones juradas, que es la formación, que es equiparlos, que es un asunto de los internos manejado por civiles, que trabaje en el día a día, en el seguimiento, tener un lugar de examinar patrimonialmente a cada uno de los que presenten las declaraciones juradas, que todos los bonaerenses puedan acceder al 911, hay un montón de cosas que tengan chaleco. Pensemos esto, cuando asumimos, uno de cada tres policías tendrán chaleco antibala. Hoy ya tienen dos, y en muy poco tiempo todos los policías de la provincia de Buenos Aires van a tener su chaleco antibala. Estamos renovando la flota, le estamos poniendo tecnología, cámaras 360. La verdad que hay un esfuerzo enorme por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal en el presupuesto, en que tengamos la partida para la lucha contra el narcotráfico, que es la principal lucha que tenemos que dar en la provincia de Buenos Aires, para muchas veces sacar a esos chicos que terminan siendo soldaditos de bandas, sometidos en lugares donde pareciera que no tienen otra salida. Bueno, ese es el trabajo y el desafío que nosotros tenemos que hacer, y para esto hicimos 24.000 procedimientos durante este año y medio que estoy a cargo del ministerio, con 35.000 detenidos, para que tengamos una cancha de fútbol de detenidos por el tema del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, con récord comparado con cualquier año en secuestro de drogas, tanto en marihuana como en cocaína y mucho más en lo que es Paco, que es una de las sustancias que más se consume en la provincia de Buenos Aires. Ministro, Melissa Zurita lo saluda. Y la pregunta es, ¿a cuántos efectivos oficiales va a afectar esta medida? Y si esto va a ayudar en materia de corrupción también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo por el cual ustedes tomaron esta decisión? En lo que tiene que ver con declaraciones juradas, van a ser 7.500 más, o sea, doblamos la cantidad, hasta ahora en 6.800, 7.500 toman esta medida que son incorporados para la declaración jurada. En lo que tiene que ver con el TEX y la campaña de prevención es para los 93.000. Empezamos por algunas áreas, pero se extiende a toda la fuerza policial. Y Ministro, ¿esto va a ayudar a mejorar la seguridad que estamos pidiendo todos los argentinos? A ver, es el intento, es por lo menos entender que alguien que abusa de algún tipo de droga, de sustancia, no puede estar manejando ni un arma ni un móvil, ¿no? Ministro, ¿qué tal? Buen día, soy Gustavo Carabajal, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa con aquel efectivo al que le da positivo el test de droga? A ver, puede ocurrir dos cosas, esto es entre asuntos internos y la fundación, ahí evaluamos, se evalúa, si esto tiene que ver con una cuestión de conexión con bandas, si tiene que ver, digamos, porque a partir de que se detecta también se va a ver el historial y qué tiene que ver. Sí, porque también se han... Nosotros vamos a la... Se han descubierto muchos casos donde por ahí los policías consumen en pleno servicio. Bueno, usted recordará la afirmación de policías locales hace muy poco tiempo y nosotros yo creo que antes del fin de año cuando tuvimos alguna reunión dijimos que estábamos trabajando en estas medidas, lo dijimos en off, porque ya veníamos trabajando con estas medidas comparándolas en qué lugares del mundo se hacía, qué tipo de text se hacía, quiénes se incluía, por eso empezamos con el área de narcotráfico entera y con todos los funcionarios funcionarios políticos y civiles que tengan decisión, porque la lucha contra el narcotráfico lo primero que tiene que dar claro es que quienes los han dado no están vinculados ni al consumo porque eso lo vincula directamente a la droga, no es lo mismo un policía que tenga esta enfermedad que una persona común, un ciudadano común que la tenga. El policía primero hace, el primer lícito que hace es comprándola, digamos, porque ya hay un lugar donde él como policía tendría que estar haciendo un allanamiento o deteniéndolo, o sea que es muy diferente de una cosa o de otra, no obstante esto, aquellos que se quieran someter al tratamiento, en el primer momento del tratamiento se va a separar de la fuerza, lógicamente, se va a hacer tratamiento y se evaluará después si está para volver a la fuerza, o sea, lo que significa manejar un patrullero, poder tomar decisiones, porque lo que hace la droga es quitarle la libertad a cualquiera de tomar decisiones. Totalmente. Ministro, me sumo a la pregunta de Gustavo Carabajal, pero ahora con respecto a la declaración jurada, ¿se le va a dar la oportunidad a algún efectivo de la policía si no cierran los números de la declaración que regularice la situación para seguir en la fuerza? Eso no lo podemos hacer nosotros. Alguien que no quede claro cómo ganó su dinero, digamos, nosotros no tenemos como una ley de blanqueo, sino aquel que no pueda justificar su declaración jurada, tiene un problema con la UIF, tiene un problema con asuntos internos, ese sí que no puede pertenecer a la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bien. Muy claro, como siempre. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Que tenga buen día.